Voy a tener el gusto de invitar a otra mujer que creció con el toco, se llama Yolanda del Río y nos hizo un montón de películas en producciones del Rey y fue una estrella al tamaño de las estrellas grandes de nuestra música internacional. Yolanda, un aplauso fuerte para la señora Yolanda del Río, que tuve el gusto de romper el récord en el Milio Nola con Yolanda del Río, Los Tigres del Norte, el muchachillo aquella que era un fenómeno, Perrito Fernández y otro cantante de nombre Napoñón. Ese es el récord del Milio Nola, le pese a quien le pese. Yolanda, gracias por ser tan bella y por haber estado con nosotros tantos años. Y luego dicen que el viejo no tiene historia. No, Javier, usted no hable de años. Efectivamente, yo empecé mi carrera artística en 1972. Ya son 47 años. Y un señor me vio, tuvo esa visión para llevarme a la RCA Víctor a que yo grabara mi primer disco. Gracias a Dios ese disco funcionó bastante, bastante bien. Pero también en mi paso encontré a otro señor. José Isabel Valdivia, el famoso gordo de verdad. Que confió en una servidora y que gracias a Dios, gracias a este público tan lindo que siempre he tenido y a todos los promotores que confiaron en una servidora, se hizo un hombre muy bonito. Con todo mi cariño, con todo mi respeto, estas canciones para todos ustedes. Y dice así. Mi más reciente grabación, el señor Joan Serantio. La verdad. Y dice así, Iván. Por no tener conciencia de la misma, por eso ayer hice yo la luz de los ojos. Y hoy mis ojos también, hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso que he llegado a la derrota. Le hice una traición a ti, mi amada. Y ahora estoy como estoy, con mi alma loca. Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón, ahora y te pegaron. Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cubraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a ti, mi amada. Y ahora estoy como estoy, con mi alma loca. Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón, ahora y te pegaron. Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cubraron. No medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a ti, mi amada. Y ahora estoy como estoy, con mi alma, con mi alma rota. Y ahora estoy como estoy, con mi alma, con mi alma. Uno de los éxitos grandes que ustedes me hicieron el favor de ese año. Para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía, por eso eres tú. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y por la misma noche, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Viviste como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy. Se me olvidaba que si habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo Dios se me olvidó. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y por la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. No encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy. Se me olvidaba que si habíamos terminado, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo Dios, que solo Dios te quise. Que solo Dios te quise. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.